...de la canción más conocida de toda la región. Una mujer del plan Guajira se encontró conmigo en Manáure una mañana. No sé por qué, pero nos hicimos amigos. El día siguiente ella se fue para el plan y yo me fui para San Diego, pero quedé pendiente de la mujer. Así que poco a poco fue creciendo como crece el río y el amor no miente, el amor llega porque llega. Ella llegó a mí y le hice una versión hermosa. ¡Suscríbete al canal! ... 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 Solo es feliz cuando conquista la mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me dijeron, esta vereda vale la pena conocerla Y yo les prometí hacerle una canción Y por la madrugada se la hice Titulada Los Tocaimeros Un merengue Donde nombra todos los vivientes de la vereda Esto es mucho gusto para ustedes Música Señores les vengo a contar la gente que habita en Tocaimo Señores les vengo a contar la gente que habita en Tocaimo Y a todos los voy a enlazar en este merengue cantando Y a todos los voy a enlazar en este merengue cantando Y vive Ramona y Laureano Yema González con Reyes Y vive Rosa con Carlos Vitor y Clara Mercedes Y vive Rosa con Carlos Vitor y Clara Mercedes Amigos Otra sorpresa de Leandro Díaz En 1950 Llegué a la región de Tocaimo Y había una muchacha muy pretenciosa Porque era hija de un ganadero Y Se sentía Más grande que las otras muchachas que vivían en la región Y las tenía menos Ella se sentía superior Yo llegué y quise ser amigo de ella Y ella me despreció por ciego Entonces yo En vez de ofenderla Lo que hice fue decirle Eres La diosa coronada ¡Ah! ¡Ah! Vengo a contarme, hay nuevo, un canto en esta banda